Se nos complicó con todo esto de la cuarentena, así que tratamos de buscar nuevas opciones y se nos ocurrió lo del apoyo escolar virtual, es un poco complicado porque sobre todo con los chicos que nosotros estamos todos los ojos, quizás no cuentan con internet o celulares o contus, pero bueno, tratamos de buscar la forma más simple que es WhatsApp, que creemos que todos o la mayoría tienen y si no, también podemos hacer llamadas comunes, nosotros podemos llamarlos si ellos nos tienen saldo, bueno, la idea es ayudarlos con las tareas, que es lo que hacemos todos los sábados. Yo justo me anoté para matemáticas, no estudio, o sea, no estudié ni el profesorado ni nada, pero es una materia que me gusta, que me resulta fácil, que me gusta explicarlo, así que, bueno, yo con los chicos que estoy trabajando me mandan fotitos por ahora, todos por WhatsApp, por suerte, me mandan una foto del ejercicio y lo que yo hago es tratar de darles ejemplos distintos a los que están ahí y si no, para que ellos puedan resolverlos y si no, podemos también con algunos hacer alguna bien llamada para explicarlo mejor. Y bueno, tratar de resolverlos y que ellos me vayan mandando lo que van haciendo para ir controlando y que puedan mandar esa tarea. La idea también es que ellos puedan aprender y ir dándose cuenta solo de lo que pide el enunciado. Bien, Brenda, más allá de la cuestión del acompañamiento pedagógico, también, y supongo desde este lugar, hay un acompañamiento emocional, sobre todo cuando estamos hablando de los más chicos, bueno, de algunos adolescentes. Sí, yo creo que ellos también, quizás también nos hablan más que para preguntarnos la tarea para que estén en contacto con nosotros. Creo que esperan eso. Ellos amaban, nosotros nos reuníamos los dos y ellos amaban, esperaban ese momento porque nos lo decían, porque los veíamos cuando llegaban corriendo, la felicidad. Así que también, a veces capaz que no, ni siquiera nos hablan para pedíamos a salir, sino para preguntar más cosas, para preguntar más cosas, para preguntar más cómo estamos. Mantenemos mucho contacto, súper fuerte, así que... Ustedes, antes de la pandemia, ¿dónde realizaban ese mismo apoyo escolar? Sí, nosotros lo hacíamos en dos grupos, en el barrio Guadalupe y en casa de Tía Margarita, en el barrio Guadalupe de la mañana y en Tía Margarita de la tarde. Eso seguramente, bueno, ha creado un hábito en los niños y ustedes tratan de sostenerlo, ¿no? Hasta que lleguemos otra vez a la instancia donde todo vuelva a ser como antes. Sí, cuesta un poco, como creo que a todos, el momento de sentarse a hacer la tarea en que ellos se sienten a pensar, cuesta. Además, cuando estamos no sabrosos que nos reunimos todos, como son muchos interesantes en jugar y todo, la idea es tratar de hacerlo y de mantener ahora para que, si Dios quiere, el día de mañana podamos volver a hacer los mismos barrios y sigamos con esto de la tarea. Seguro. ¿Cuántos jóvenes están haciendo el acompañamiento hoy por hoy desde lo que es la fundación? La verdad que no te vacaste, pero debemos ser unos diez. En el Facebook del voluntariado y en el Instagram están el nombre de cada uno, con la materia que puede ayudar y el número de teléfono para que nos puedan hablar. Lo que nosotros también, bueno, yo lo digo, no, es que si alguno no está la materia que tiene la duda, también podemos hablar. Y nosotros dentro del voluntariado somos un montón de jóvenes y adultos que si alguno no lo sabe eso, podemos consultar con alguien más de ayudado, que no se queden con la duda y que nos hablen y nos pregunten que nosotros estamos para ayudados. Seguramente la decisión de cada uno de optar por alguna de las áreas es por la afinidad que tienen, ¿no?, en lo particular. Sí, sí. Tenemos algunas, bueno, varios están estudiando algo relacionado a esto y otros como así, con la afinidad. Pero, como te digo, podemos consultar con otras personas, así que si nadie nos está con la duda y nos hablen que nos vamos a ayudar. Brenda, ¿imaginaron en algún momento vivir, digamos, en este escenario que estamos viviendo hoy? ¿Ustedes como jóvenes espontáneamente, digamos, propusieron esta idea de acompañamiento en lo pedagógico? La verdad que, por lo menos yo nunca me imaginé estar pasando esto. Y, sí, la idea fue de una de las chicas voluntarias, también creo que un poco relacionada a las cosas de la facultad. Y, bueno, en función de esta idea, a todos nos pareció que era la mejor forma. Y también está bueno para que no solo los chicos que van al barrio, sino para que también otros chicos que no pudieran ir, que no salían de esto, puedan conocernos y, bueno, cuando volvamos también puedan sumarse. Exacto. Vamos a finalizar la nota recordándoles a todas aquellas personas que por ahí, o niños o adolescentes que necesiten este tipo de acompañamiento, ¿cómo tendrían que hacer? ¿Con quién se tienen que contactar? Bueno, la idea es que puedan escribirnos, entrar al Facebook o al Instagram, que si por ellos los cuatro lo paso, y pueden ahí buscar el número de teléfono de la persona que dé la materia que ellos necesitan. Y si esa materia no se va a hacer, le pueden hablar a cualquiera de los que está ahí, que entre nosotros nos comunicamos para ayudarlos.